Utilizando el tejido indígena en ropa de manta, con toques contemporáneos y colores inspirados en el folclor mexicano, María del Rosario Mendoza ha sido reconocida y ha consolidado el concepto de Takasami, imponiendo la moda de ropa con raíces mexicanas. A mí me encantaba y hacía muñecas con las mazorcas de maíz, con las hojas de los elotes, les hacía vestidos, eso me gustaba, pero bueno, ya fue eso cuando lo hice como negocio, mucho tiempo, muchos años después. Su idea siempre ha sido apoyar y empoderar a las mujeres y lo ha logrado con las que viven en comunidades étnicas. María del Rosario ha participado en diversas ferias internacionales y exporta a Estados Unidos, Canadá, diferentes países de Europa, Centroamérica y Sudamérica, así como al Medio Oriente. Con información e imágenes de Lucía Eloísa Lizárraga, Notimex.